Sin apoyo económico, pero tampoco sin dejar de cosechar medallas, esta es la historia de un atleta paraguaya que desea representarnos, pero necesita lo básico, calzarse. Leila, adelante. Exactamente, Carlos. Imagínense, una atleta que ya viene formándose desde hace varios años, que ya participó de varias competencias, llevando en alto nuestra bandera. Bueno, competencias que se desarrollaron tanto aquí en nuestro país, en los últimos Juegos del Sur, recordarán ustedes, también en los Juegos Panamericanos, competencias que se vienen también por delante, pero que lamentablemente, o de las cuales lamentablemente no va a poder participar Fátima, estamos ya con Fátima Vázquez, porque justamente no cuenta con las indumentarias necesarias para participar. Primeramente, para practicar, para sus prácticas del deporte y, por supuesto, para participar de estas competencias, Fátima Vázquez. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de contar un poco de mi historia. Y así es como estás diciendo, el deporte cada día es más difícil y sin apoyo, lastimosamente, estamos entre dejar o continuar. Esas son las dos opciones que tenemos. Fátima, me decías, bueno, ya una carrera desde hace varios años, por ejemplo, los calzados que tenés hoy en las manos, se ven ya unos calzados bastante deteriorados, pero que te acompañaron bastante en todas tus prácticas, en todas tus competencias, donde lograste incluso conseguir medallas. Actualmente soy campeona nacional. Gracias a Dios, el año pasado pude destacarme en cada competencia que estuvimos realizando dentro del país y de a poco se nos está dando los resultados, pero, como se dice, todo tiene su costo y es un proceso a largo plazo. ¿Qué es lo que hoy estás precisando, Fátima? Y actualmente, como estuve comentando, el tema de las indumentarias y, sobre todo, el tema del calzado, que es fundamental y una herramienta de trabajo para nosotros. ¿Puedes mostrarnos este calzado, Fátima? Porque me decías que no es un calzado, no es un campeón cualquiera. No, es un calzado que tiene su costo. Este fue mi todoterreno, me ayudó a correr mis mejores marcas, ya tienen su uso hace más de dos años y hoy me tuvieron que dejar, ya no me sirve para lo que yo necesito. Ya es un calzado que ya, como se ve, es muy gastado y, bueno, así estamos. ¿Ustedes, como atletas, vos como atleta, personalmente, Fátima, ¿recibías algún tipo de apoyo de parte del gobierno, de parte de la secretaría? ¿Cómo viene por ahí la mano? No, nosotros no recibimos ningún apoyo. Todo es de parte de nosotros, la ayuda de compañeros y del club. Como siempre digo, aportan su granito de arena para que nosotros podamos continuar y crecer, ¿verdad? Muchas veces también recurrimos a competencias donde hay un poco de dinero para poder de las mismas salvar nuestras necesidades. Pero no recibimos apoyo de nuestra federación, del gobierno, porque para las mismas sí o sí tenés que lograr las marcas que ellos exigen, las medallas sudamericanas. Y como yo siempre digo, es una lástima, por lo menos con algo que no puedan colaborar con nosotros que estamos encaminando a eso. Yo no hablo por mí, también hablo por mis compañeros que están en la misma situación, que son personas que se destacan también y cada uno, al igual que yo, busca apoyo afuera para seguir. Sobre todo a esas marcas también, a la que se ha llamado, Fátima, para dar tu número de teléfono, de repente si quieren contactar contigo, te quieren apoyar en las próximas competencias, en tus prácticas. ¿Podemos dar también el número de teléfono? Sí, sin problemas, crees, sí, 842-47565, como 842-47565, como digo, todo aporte, suma y bueno, vamos a seguir, ¿verdad?, procurando y de donde sea sacar el apoyo para seguir remando, ¿verdad? Este calzado, por ejemplo, el que tenés en las manos, ¿cuánto aproximadamente es el costo? Bueno, este tipo de calzado aproximadamente tiene su costo de 150 a 200 dólares, es bastante elevado, pero es lo que nosotros necesitamos para nuestras competencias. ¿Sería cerca de 2 millones de guaraníes? Sí, de 1 millón 800 a 2 millones de guaraníes, ya es buena plata eso, muchas veces ya está fuera de nuestro alcance, o tenemos que hacer un sacrificio de ahorrar, correr competencias donde hay dinero, y de las ganancias, invertir en nosotros. Este calzado, por ejemplo, es el que está apto, el que cumple con todas las características para que vos puedas ir a correr. Sí, es lo que va y se adapta a mis pies, ¿verdad?, ya que las mismas también me ayudan a evitar lesiones, sobre todo, uno tiene que tener los calzados adecuados para su tipo de pisada, para su tipo de pie, y bueno, ya esto, ya cumplieron su función, y como dije, esta mañana, adiós vaquera, ¿verdad? Bueno, y te pido también que le hables a la gente que te está mirando, de repente, empresarios que están mirando y que de repente te quieran apoyar para que hagas ese llamado. Tanto, digo, o sea, sector público o privado, todos aquellos que quieran y desean aportar, estamos abiertos a las mismas, ¿verdad?, todo aporte, como digo, ya es de mucho para nosotros que queremos seguir, y por lo menos demostrar de que el Paraguay puede, y sobre todo, dejar en alto nuestra bandera, ¿verdad? Por último, Fátima, las competencias en las que estuviste acá en nuestro país, también de forma internacional, ¿y qué es lo que se viene para este año? Bueno, Dios mediante, tenemos una competencia en Caracas, Venezuela, para este marzo, y otro a que apuntamos, así, de forma más especial, es la de mayo, que sería el sudamericano de medio maratón, que sería fecha 26, donde van a estar grandes atletas de niveles de otros países, ¿verdad? Gracias, Fátima. Entonces, lo que está mencionando, contando un poco, Fátima, me decía, en el 2015, casi 10 años aproximadamente que empezaste con esto. Sí, empecé en el 2015, así como hobby, como recreativo, ya a partir del 2021, post-pandemia, me empecé a enfocar ya de forma semi-profesional, y este sería mi tercer año. De repente, para también la gente que quiera regalarte el calzado, Fátima, ¿tu calce cuál sería? Yo soy calce 37, talle 7 soy. Porque de repente hay gente que conoce también del tema del deporte, ¿verdad? Que está adentrado a eso y te quiere regalar el calzado. Entonces, ¿un calce 37? Un calce 37, todo aporte que me quieran dar, va a ser bienvenido, como digo, y va a ser de una suma importante y sobre todo el apoyo para que uno pueda seguir entrenando, ¿verdad? Y como digo, aprovechando también que yo no hablo solamente por mí, y para mí también hablo por mis compañeros que están en las mismas situaciones, como te estaba comentando, ¿verdad? Que esperemos que el día de mañana, por lo menos en algo, por lo menos nuestro proceso nos puedan apoyar en algo, en algo pequeñito que para nosotros ya va a ser de mucho, ¿verdad? Y para poder llegar a través de la misma, a la tan ansiada beca, ¿verdad? Que todo atleta desea. Gracias, Fátima. Ahí está, entonces, la historia de Fátima. También el pedido bastante especial, Carlos, del tema de los calzados principalmente, pero no solamente eso, porque está la indumentaria, la vestimenta, lo que tiene que ver con la alimentación, con los suplementos y todo lo que conlleva la preparación física, ¿verdad? Totalmente. Los requerimientos de un atleta del nivel de Fátima para una competencia internacional. Y este es el Paraguay que duele, que duele mostrar, que duele contar cuando ves a una joven que va a competir a representar al Paraguay y no tiene las condiciones mínimas tan siquiera para calzarse y entrenar, y menos aún para competir, mientras que se llenan la boca políticos pidiendo a la gente joven que practique el deporte para evitar ir a hechos de violencia o hechos delictivos. El deporte, practiquen, porque es la vía de rescatar a gente joven. Pero, ¿cómo si no tiene apoyo? Este es el país del revés, como relata en su texto la dramaturga y escritora argentina María Elena Wals, donde nada el pájaro y el pez vuela. Mientras tanto, no falta plata para pagar el salario a los hijos, a los yernos, a la esposa, a la nuera de los políticos de turno que hoy están en el Congreso, que tienen un salario de 10 millones de guaraníes. Con esa plata, ella, en un mes, va a tener un par de calzados y va a representar dignamente al Paraguay. Reitero, estas son las historias que lastiman, que duelen. Ojalá que nuevamente el sector privado, empresarios de buen corazón, extiendan su mano solidaria y den un apoyo a nuestra atleta que en marzo próximo va a representar al Paraguay, por lo menos con un calzado digno. Gracias, Leila, por este contacto. Fuerza con la Fátima.